Sí, la verdad que es un placer enorme poder estar acá, compartir con todos ustedes y, bueno, en esta oportunidad trayendo siempre novedades, ¿no? Cada vez que visitamos Tucumán siempre traemos algo nuevo. Pero ya sos parte de Tucumán también. Siempre estás de visita por acá, de la mano de nuestro amigo Gonzalo Zoraire que te tiene a los trotes, me dijiste, ¿no? Sí, negrita. Bueno, yo creo que lo voy a cambiar. Pero bueno, más adelante vamos a hablar de este tema. Ya vemos, ya vemos después qué hacemos porque te tiene así de un lugar para el otro. Totalmente, no, pero bueno, bueno, che. La verdad que trabaja muy bien el Gonza. Sí. Así que mira, para que lo vengamos a seleccionar el Gonza de allá, de Salta. La verdad, hay que tener ganas, ¿no? O no había otra cosa mejor. Y yo creo que este lo me agarró así al vuelo, Nerita. Fue así, fue así. Y en este caso, Paola, ¿qué es lo que te trae? Bueno, en esta oportunidad, más allá de, digamos, ahora difundiendo este nuevo material discográfico que es el 14 de noviembre, hemos tenido la oportunidad de presentarlo en el Teatro Provincial en el Ciudad de Salta. ¿Cómo se llama? Uno más seis. Uno más seis, ¿por qué? ¿Por qué? Porque en realidad estamos celebrando 16 años de carrera. Qué bárbaro. Y hemos realizado, digamos, todo el material en base al número 16. Cuando vamos a hacer la parte del diseño, yo no quería poner Paola Arias, 16 años de carrera, Paola Arias, 16 años con amigos, Paola Arias, 16 años, no. Entonces, mientras hacíamos la parte del diseño, se le ocurrió poner el uno más, el signo más y el seis. Y digo, che, le digo uno más seis es siete. Le digo, y este es el séptimo disco, así que me viene redondo. Y es un número divino, ¿no? El siete es un hermoso número. Y bueno, y en esta oportunidad de este material es un compilado. Del primero hasta el sexto disco. Ajá. Y hemos seleccionado, obviamente, todos los temas, los más difundidos, los que siempre la gente de pronto está pidiendo. Pero con participaciones especiales. Exacto. La inquietud ha sido más que nada tirarlo por ese lado. Decir, bueno, ya que estamos de festejo y celebrando 16 años, ¿por qué no invitar los amigos? Que toda la vida te han seguido ahí a la par. O de pronto habíamos compartido más escenarios. Y bueno, es por eso que también, bueno, referentes ahí, Horacio Guaraní, el chaqueño y mi viejo son los que más destaco en este disco. Porque prácticamente en mis inicios han sido, porque el papá escuchaba a Horacio Guaraní, se escuchaba a él y después el chaqueño ha sido prácticamente el que me lleva a la compañía discográfica. Todo el mundo habla bien del chaqueño. La verdad que Oscar es una de las personas que creo que siempre le da oportunidades a todo el mundo y graba con todo el mundo. Es muy honesto en ese sentido, digamos, decirte, bueno, dame un disco, yo voy a ver qué puedo hacer. Sí, tal cual. Si anda, anda, digamos. O sea, no anda con muchas vueltas, tampoco él, por sus tiempos y toda esa historia. Pero me gusta, porque si no, fácilmente esto de a veces pillarte un disco y decir, déjame, yo me voy a comprometer, dejártelo y pasan los años. Y vos seguís soñando que algún día llegará el momento. Pero no, gracias a Dios con el chaco hemos tenido una muy buena relación en ese sentido. Y bueno, después otros artistas que están dentro de este material son Pancho y Polo, los Guaira, los guitarreros, Pitini y la Voce de Oranjuntos. También están los cuatro de Córdoba. La Junta dice que está también. La Junta, sí, mis amigachos de acá. Son lo más, lo más, definitivamente. Son de diez. Jorge Rojas. También está Jorjito Rojas. Bruno Arias. Qué talento Bruno Arias también. Sí, espectacular. La verdad que sí. Él, más, estaba enfermo Brunito y me decía, negra, no, 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 no me saques, me decía. Porque yo le, viste, llega un momento en que me venía demorando y yo ya tenía que sacarlo en octubre el material. Y le digo, negro, ¿cómo estás? Y este, ya estás mejorcito. Y me dice, negra, como sea, yo lo voy a grabar. Como sea, yo te lo mando el material. Y así lo hizo. Lo hizo con una responsabilidad bárbara. Gracias a Dios. Y que, bueno, lo tenemos acá presente. Después, ¿qué más están? Bueno, los Diableros también están. Sí. Sergio Galleguillo. Y un grupo de chicas de Salta, que son también, digamos, emprendedoras, algunas conocidas, otras no tanto. Pero, este, se le ha querido, más que nada, digamos, yo tenía que, necesitaba mujeres que hagamos, digamos, como una patota para cantar justamente este tema, que se llamaba Por Salteña y Por Airosa. Así que, este, con más razón decía, bueno, hay que pechar con este tema porque es de la onda carpera, es la nuestra. Entonces seleccioné a Marcelita Ceballos, Lucía Huanca, Alma Carpera y el grupo son ellas. Y, haciendo la introducción, está Mariana Carrizo haciendo una copla, referente, digamos, a lo que es el tema y a las chicas, ¿no? Hablaba recién de esto, de buscar mujeres que sean una patota. Pocas mujeres en el folclore. ¿Es como que cuesta más? ¿Cómo lo vivís vos desde tantos años de carrera? Siempre, siempre costó y va a seguir costando. La verdad que emprender, digamos, un desafío así para establecerse. Lo que pasa es que quizás el hombre tiene mucha ventaja porque la mujer mucho más eufórica. Al cual. Abajo del escenario. Al cual. Entonces tira más a que el hecho, digamos, de estar abajo del escenario y verlo al artista y ve que una mujer está, ¡ah, te quiero! Te amo en cama. Vos no lo vas a ver nunca. Un hombre así, ¡eh, que está solito entre medio de toda una montonera! Pero no en patota, ¿me entendés? Pero es verdad. Esa masa, digamos, lleva a que se distribuya de esa manera, ¿no? Que por ahí también los empresarios elijan más el tema de hombres que mujeres. También, también, por más que vos puedas tener más éxito que el otro, ¿entendés? Pero bueno, siempre la convocatoria va a ser más masiva del hombre. Pero a mi punto de vista, coincido plenamente, ¿no? Este, no sé, digamos, porque una... Mirá, me pasa, por ejemplo, cuando yo bajo el escenario, este, y claro, obviamente, como en mis inicios, siempre me tocó, digamos, este, pechar la parte esa, digamos, de que la mujer diga, no, ¿cómo vas a comprar un disco? No, ¿me entendés? Que le estoy codiendo al marido ahí en pleno escenario, en plena espectadora. Este... Eso es una tontería. Claro. Pero un recelo, casualmente, es lo que existe, casualmente, en la parte, digamos, de la mujer. En cambio, el hombre es mucho más flexible en ese sentido. Bueno, dale, dale un beso. Anda, sácate la foto. No te molestes más. Claro, que las mujeres... No estamos locas. Sí, somos más dóciles, este, el hombre en ese sentido. Este, pero bueno, y nosotros más allá de todo eso, seguimos trabajando, tratando de buscar, obviamente, ese lugar, este, que pronto uno ya se siente parte, ¿no? De ese lugar, pero como costar, costar, costar todo el tiempo, no es, este, muy fácil. Y si haces un balance de tu carrera, 16 años, desde muy chiquita, ¿cuál es? ¿Cuál fue aquella cosa que te marcó? ¿Algo que vos dijiste acá, realmente dije, esto es lo mío y esto es lo que quiero? No, si vamos por ese lado, digamos, yo me he definido a muy temprana edad en la decisión de qué es lo que yo quería hacer. Si bien lo más práctico y la influencia de mi viejo tuvo mucho que ver en todo esto, pero la decisión última la he tenido yo. Entonces, llegó un momento también de la vida en el cual, digamos, le dije a mi viejo, papá, hay que cambiar los músicos, son músicos grandes para mí y yo no puedo discutir con ellos, siempre estás vos al frente y para mí me cuesta, digamos, si yo quiero decir, ese punteo no me gusta, entonces te lo tengo que decir a vos para que vos le digas a él, era bastante difícil. Era buscar tu lugar, hacerte cargo. Es por eso, bueno, mi papá es muy conservador, hasta el día de hoy sigue él con su traje de gaucho y en fiestas patrióticas y se va con la marcha patriótica que tiene Rosario de la Frontera, Las Cabalgatas y todo eso. Pero en cambio uno, siendo más joven, buscando obviamente siempre su línea femenina, claro, te cuesta mucho más y obviamente que vos en la parte musical también lo estás viendo día a día, digamos, por lo que te pide la gente, ¿me entiendes? Así que bueno, en ese sentido, digamos... ¿Y algún acontecimiento, algún festival, algo que realmente te marcó? Mira, a mí en realidad el festival es el festival más chico que fui, o sea, donde había 100 habitantes, sí. El cariño fue tremendo. Totalmente. Pero más allá de todo eso, cuando llego, me dice Paola, el organizador, me dice, acá es un pueblo, era en Entre Ríos, gobernador Echagua. Es un pueblo chiquito, son 100 habitantes, era verdad, había pequeñas casas, galpones, porque toda gente ganadera, pero vas a ver lo que es a la noche. Llego, se sorteaba un auto, era impresionante la cantidad. Estaban los 100. La gente que estaba, te juro. Sí, hay algunos vecinos que habían venido. Entonces, ha sido bastante impactante, porque yo digo, bueno, te vas a hacer como una peñita. Claro. Yo llego así, terrible festival, no, hermoso. Qué lindo, qué lindo. Y es como uno dice siempre, no, que algún festival mucho más importante, qué sé yo, que Cosquín, no, al contrario, para mí ha sido, digamos... ¿Te marcó? Sí, marcó, pero muy negativamente en ese sentido, la primera vez que piso Cosquín, por ejemplo. ¿Por qué? Y porque no era lo que yo pensé. En mis inicios, por lo menos, digamos, había mucha gente que está hoy en día así, negrito, como andá, todo bárbaro, pero cuando vos tenías que entrar dentro del juego, del ruedo de ellos, era totalmente difícil. O sea, era como que vos decís, ¿y esta de dónde salió? Claro. Y te miraron, entonces vos sentís esa mala onda, esa energía. Una falta de respeto en realidad. Y sí, porque de pronto era como que no te dejaban surgir tampoco. Ellos mismos querían nada más estar y claro, imagínate, un número nuevo y que de pronto yo le esté quitando, qué sé yo, para hacer tres temas en horario de televisión, 15 minutos de televisión, para ellos era muchísimo, ¿me entendés? Hoy en día, quizás lo puedo llegar a entender, pero esa sensación de bajarme del escenario y ponerme a llorar porque no te sentiste acompañada. Claro, ¿me entendés? El hecho de decir, bueno, llegó una artista nueva, que te reciban de otra manera, es totalmente distinto. Bueno, te pasa a vos, te pasó a vos y le debe pasar a muchísimos artistas que se van incorporando. ¿Esta noche qué hacemos? Esta noche vamos a estar en la calle Las Heras al 50, Peña, El Cardón, vamos a estar ahí casualmente firmando algunos autógrafos, vamos a estar haciendo algunas notas también con grandes amigos que van a estar ahí. Únicamente tenemos un horario a las 10 de la noche. Antes te secuestro yo un rato, para Plan Magazine te llevo, sí, sí, sí. Pero de ahí en más, acá con Gonzalo vamos a estar haciendo toda una gira de prensa bastante intensa durante todo el día. Espero que me dé tiempo para ir a comer la criatura esta. Bueno, sí, te explico. Mirá Gonzalo, se te va la mano Gonzalo. No, que te dejes comer algo, no sé. Por supuesto, por supuesto. Pero más allá de todo eso, digamos, la verdad que es necesario, ¿no? Venir, y la verdad que nosotros como artistas también tenemos los tiempos bastante limitados. Y bueno, el hecho de venir a Tucumán desde Salta, descargar obviamente cosas pendientes que tenés allá y los compromisos, los ensayos con los músicos. Así que bueno, tenemos que obviamente resumir en esta oportunidad una pequeña difusión de este nuevo material y anunciar, más que nada, digamos que para el año que viene, el 10 de abril, vamos a estar presentando el Teatro Alverde. Me encantó. Me encantó. Eso es lo mejor. Entonces, el 10 de abril, Teatro Alverde. Así es, el Teatro Alverde, si de la Virgen quiere, lo vamos a estar poniendo la misma puesta en escena que hicimos en Salta, lo vamos a estar regalando a la gente. Millones de gracias por venir. Pero por favor, mi amor, el placer ha sido mi amor. Bueno, enorme, te veo en unas horas nada más y seguiremos conversando, así que Paola, lo mejor para vos. Gracias, mi amor, muchísimas gracias. Paola Arias, en la mañana de Radio Dinámica.